Sí, de hecho porque en un torneo es muy difícil tirar otra cosa que no viene siendo el main, ahí sí es mucho de arriesgarla, si estás consciente de que él está en un cierto nivel o tienes a tu otro personaje en otro nivel, puede que le llegues a remontar, pero si no, pues la verdad, luego luego se ve la diferencia de habilidad que tienes de uno a otro personaje. Sí, porque por ejemplo en tu match se vio mucho por la rapidez con la que movías al link y el grenilla no se veía, se movía igual, pero sí espaciabas muy bien con el grenilla. Sí, de hecho, sí, y también la palutena fue paciente, sacó a Ike. Ahí, eso es todo, upper, esos upper de la Aigling meten muy duro, ahí lo tiene, muy buen daño, lo quiere llenar de pintura, quiere bajarle más, no se pudo, el Aigle dijo ya basta, no se puede, Aigle no encuentra la posibilidad de entrarle, ya que Aigle es un personaje lento, así que debe de castigar los errores que haga la Aigling, esto es muy difícil, ya que está muy óptimo. Eso. Ajá, sí, ahí lo leyó. Ajá, sí, de hecho, sí, de hecho, sí, pudo haber brotado ningún crítico, pero el Aig sí se recuperó muy bien en la parte de arriba y pues vimos que fue... Así es, viene, la Aigling viene, se pudo en el escudo, eso es todo. De hecho, porque sí es un ataque muy difícil, ese upper de a fuerzas mata, sí. Así es, de hecho, y aparte lo agarró justo en el momento cuando iba cayendo, le dijo eres mío y pum, vas para arriba. Eso es todo, aquí vemos a los dos espaciándose, ninguno de los dos entra, quiere llenarlo de tinta, quiere hacerle daño, no se puede. Lo acaba de agarrar, esto es la oportunidad de Aigle. Sí, de hecho, eso es otra cosa que un... Eso es todo, otra otra, no, fue neutral, no aventó el upper, eso es todo, viene, lo acaba de sacar. Sí, sí, con un upper sí lo alcanzaba. Eso, ahí lo tiene, lo acaba de sacar volando, viene, se recupera, no. Lo sacó en diagonal hacia abajo. Sí, usó seis vías hacia abajo porque era el momentum de lo que la Aigling hizo. Sí. Sí. Muy bien, está cubriendo sus opciones. Si él falla, otra vez escudo, se retira, pega, se retira, muy bien. El Aig, o sea, no puede castigar esto el Aig, ¿por qué? Porque es de a fuerzas de que pegue y castigue, pero se está retrayendo, está cubriéndose. No le está dando opciones al Aig. Ahí viene, el Aig lo puede... Ahí hizo rodillo. No, no tenía salto y quiso usar rodillo para agarrar un segundo salto, pero no se pudo. Ya que dura mucho la animación del rodillo si se hace eso. Eso es todo, viene, Backer. Eso, le entró a Aig. Esa paciencia. Eso es todo, viene. La avienta la granada, no se pudo. Eso. Así es. Sí. Sí. Viene, ah, le acaba de regresar su bomba. Se están espaciando los dos. Uno de los dos va a entrar, eso. Acaba de entrar, lo va a esperar, no, no se pudo. Sale, pues. Te deseo suerte, las mejores. Espero verte pronto también por aquí otra vez. Sí, eso es todo. Sale, pues. Aquí me quedo comentando con ustedes. Muy bien, esta la tenemos muy difícil. Aquí tenemos a la Angling. Le está subiendo daño al Aig. No se puede. Esa Aig las puede ganar. Se veía malas de parte del Aig, pero lo está remontando a la Angling. Aunque tenga más daño el Aig con cualquier golpe acá, chido, conectado, puede darle el gane. La Angling también. Puede agarrar el gane, pero... ¡Ah, eso! Lo acaba de sacar. Puede tener un buen comeback aquí. Esto se puede, se verá. La Angling lo obtiene. Lo agarra, no se suelta. Más daño para él. Eso se acaba de recuperar bien. Lo va a castigar. Muy buen front. Viene. ¡Pum! No se pudo. Se recuperó demasiado bien. El momentum. Viene. La tiene. Se acaba de escapar. Eso. Buen upper. Otra vez. Viene. La tiene. La acaba de espaciar con el neutral. Viene. Lo espera. Lo espera. ¡Ahí! Con un muy buen upper. Hubiera entrado ese ataque y lo hubiera matado. ¡Ah! La acaba de sacar volando. Muy buen jab por parte de la Angling. Le brotó crítico y lo sacó volando a Like. Dicen que no se puede sacar volando a Like con su recupere, pero acabamos de ver lo contrario. Battlefield y... No me fijé cuál más fue piqueado. Muy bien. Segunda ronda. ¿Qué van a piquear? Aquí pues podemos ver otra vez. Ingling por parte de Emil. Y Palutena por parte de Mane. Muy bueno. Eso es todo. Comenzamos. Y ahí viene. Estamos en Pokémon Stadium. Top 36. Esto se puede. Emil va ganando con una. Yo creo que hizo agarrar a la Palutena por el mismo del Spacing. Se puede. Se puede traer de regreso con la Palutena. Eso sí. Pero le está entrando un muy gran daño a esa Palutena de parte de la Angling. Espero que estés viendo esto, Runo. Esta Angling está muy chida. Te mando saludos. También a Rufo que no pudo venir. Lástima. Te hubieras divertido, vato. La neta está muy chido aquí. Y bueno, pues seguimos con el combate. Ah, la acaba de sacar volando por parte de la Palutena. Eso. Muy buen daño. La Palutena lo está remontando. Tiene un muy buen daño el Emil. Eso. La Palutena está espaciando muy bien. No se deja pegar mucho. Viene. Le quiere cubrir las opciones. No se pudo la bomba. Eso. Se regresa. Fíjense. Muy importante regresarse en la mera esquina. ¿Por qué? Porque la Angling ya lo estaba esperando del otro lado. Eso es todo. Se puede. Ahí viene. Lo acaba de espaciar. No se pudo la bomba. Ah, le acaba de conectar. Viene por la parte de arriba. Quiso leerlo, predecirlo. No se pudo. Acaba de regresar al stage de la Angling. Todo se puede. La acaba de sacar volando. Y le acaba de quitar la primera vida. Eso es todo. Mane va ganando. Recuerden. No se gana hasta que se dice en la pantalla final quién fue el invicto. El ganador. Aquí se puede traer un muy buen comeback. No se está definido quién de los dos va a ganar. Los dos son muy habilidosos. Mira nomás la concentración de parte de Mane. Eso es todo. Salió. Uh, acaba de conectar muy bien. ¿Por qué? Porque ya está en números altos. Ya en números altos. No te puede safar fácilmente esa cosa. Ahí viene muy bien. Eso es todo. Viene. Lo tiene. Paz. Eso es todo. La Angling. Le pega. No se pudo. Otra vez. Están espaciando. Se están buscando. Muy buen. De parte de los dos. Ahí se ve el nivel que tienen los dos. Están casi muy parejos. Es por la toma de decisiones que esto se complica o se puede facilitar. Aquí vemos que por parte de Mil va perdiendo. Pero no hay Pedro. Se juega y se gana. Se puede. Se remonta. Eso es todo. Ahí viene la Angling. Le pega por la parte de abajo. No la levantó para aventar combo. Eso es todo. Palutena quiere bloquearla. Eso. La bloquea Angling. Se espera. Si Angling no se hubiera esperado. Eso hubiera sido otra vida para la Palutena. Eso. Viene. No se pudo. Viene. La traes de vuelta. No hay Pedro. Eso. Traes. Eso. Será el fin para el Hombre Araña. Ahí viene. La tiene. Y se regrese óptimamente con el rodillo. Eso es todo. Le está bajando lo que puede. Esto la tiene muy difícil de Angling. Pero no es imposible. Se puede. Viene. Lo saca. Para afuera. Vienes. Se viene. Se viene. Eso. La paciencia premia. Ah. Acaba de salir volando. Ahí se esperó demasiado. Ya que la Palutena sí cubrió muy bien sus opciones. Ahí viene la Angling. Lo avienta. Eso. Se espera. La Palutena también. Eso. La Palutena está haciendo muy buen daño. Aquí todas las tienen la edad de ganar la Palutena. Lo está espaciando demasiado bien. Creo que fue un pick muy óptimo por parte de Mane. Emil las tiene difícil. Puede que cambie de personaje o se quede igual. Ya que está estudiando este matchup contra su Palutena de Emil. Está muy fiel a su Palutena. Ahí está. Lo saca. Ese muy buen upper de la Angling. Los upper matan increíblemente. Son asquerosas esas cosas. Pero no hay Pedro. Se puede remontar. Se juega y se gana. Eso es todo. Subes. Acaba de disparar. Vienes. Eso. No hay Pedro. Vas para afuera. Mocos. Vienes. Eso. La Angling la puede remontar. Todo es posible. Nada más se debe cuidar del daño de la Palutena. Pero ya tiene mucho daño. Eso es todo. Viene. Lo tiene. Otra vez la Angling. Está buscando. No se puede. Palutena las tiene. Tiene muy buen rango la Palutena de la Angling. Pero la habilidad de estos dos participantes. Ahí lo acaba de bloquear. No se pudo. Le pega. Crítico. ¡Fuck! Lo acaba de sacar. Bulando. Eso es todo. Uno, uno. No manches. Estamos viendo muy buen nivel por parte de estos participantes. Hola Sato. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Qué onda? ¿Estás aquí? Llegando de trabajar. Ah. ¿Por eso no te metiste a dobles? No puede entrar lamentablemente en el top. Ah. Yo esperaba verte allí mismo en top 32. Sí. Chamba es chamba. Sí, lamentablemente. Van muy bien uno a uno. Se ve muy brava por parte de Mane. Viene. Sí. Así es. Ah. Ahí se lo cazó todo. Viene. No se pudo recuperar. Sí, se recuperó. Van a estar en el stage. Emil va a espaciar. No, no espació. Eso lo agarra. Eso es todo. Qué buen parry. Eso es todo. Se puede. Se están espaciando. La habilidad de los dos participantes. No se dejan pegar uno al otro. Esquivan y pegan. Esquivan y pegan. Sí. Ahí va la palutena. La quiere cazar. No se pudo. Muy bien por parte de Emil. La quiso cazar. Tampoco se pudo. No está en daño para matarla. No está en daño para matarla. Ajá. Ahí viene. Se están esperando. Se están espaciando. Muy bien. Lo va a castigar. Eso lo acaba. Sí. De hecho, porque la palutena tiene muy buen spacing con proyectiles. Así que la tiene muy difícil Emil. Sí. Ahí viene. Hizo combo. Lo quiere buscar. No se pudo. De hecho, ya ahí ya se puede dar por servido y perder su stock, pero no. De hecho, ya pasando el 50, súper aceptable para que pierdas tu primer stock. Ya va en más de 60 y Emil, digo Mane, no se muere. Emil intenta bajarle el daño que se puede. Los dos están muy precavidos. Por eso ponen escudo rápidamente. Sí. No. No. Baja. Se está regresando con su recupera y lo castigó por entrarle de frente. Así que es el primer stock, Mane. Bueno, pues yo creo que la pinta no es bastante considerable. Sí. Yo creo que de un par de baquetes podría dar en el siguiente spot. No va a la gran cara. De hecho. Pero no se ve. Emil está muy agresivo, muy pegado a él. Para no bajarle nada. Eso es todo. Viene eso. Backthrow. No se pudo. Eso conectó. No se pudo agarrar. Emil sí está corriendo todo lo que puede para tomar su distancia. Ahí viene. Lo puede castigar. No, no lo castiga. Es muy chido su recupera de la palutena porque no sabes en dónde va a entrar. Sí. Eso es todo. Viene. Y se veía venir. Se viene el comeback. Se viene el comeback. Así es. Esto está muy parejo. De hecho. Desde que Mane piqueó a lo que venían diciendo la palutena. Esto ha estado muy riñido. Cualquiera de los dos puede ganar. Pero aquí el que supere la habilidad del otro va a ser el que llegue a pasar de ronda. Esa reacción de la engling. Porque cuando cae tiene uno que otro frame. Ahí viene. Se viene. Se viene. La palutena. Lo acaba de limpiar. Se puede. Se... ¡Ah! Brotó crítico. Muy buena. Y el auge que se oye entre la multitud. Muy bueno ese comeback 2-0. No. Se ve. Es que excelente. Excelente todo. Se veía. El juego ya ganaba por parte de Emil. Pero no. Mane se llevó la victoria. ¡Ah! 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 ¡Ah!